¡Hola, bienviemis! Como veis, este vídeo va a estar súper, 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 hiper, mega... ¡Súper, hiper, mega chulísimo! ¡Y buenísimo! Porque vamos a hacer una receta de cocina. Miren el delantal y miren la comida. Bueno, pues mira lo que vamos a hacer. Una empanada. ¿Quién no sepa lo que es? Solo le digo que es una comida riqui-riquitísima. Bueno, pues lo primero, comenzamos con el vídeo. Vamos a comenzar diciendo los ingredientes. Bueno, lo principal, lo principal es la masa de empanada. Ya aquí está ya, porque ya la he abierto, ahora la enseñaré. Aquí ya no está, pero... Que aquí no está ya, porque ya la he abierto. Voy a enseñar cuál es la empanada, le voy a enseñar. Es esto, ¿vale? El segundo ingredientes muy principal es el tomate frito, ¿vale? Para echarse. Voy a coger la masa. Voy a enseñar la masa. Voy a enseñar la masa. Voy a enseñar la masa. Ahora para que no vaya. Creo que no vaya, ¿eh? Espérate. 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 No lo veo. Ahí está, porque la coloqué yo. Ah, vale, vale, ya. Vale. Venga. Vale, acabo de tener un percance. Y es que yo en el vídeo digo, esto es nata para montar y también hay nata para cocinar. Claro, la cosa ya de que esta nata es para cocinar. Joder, pero bueno. Y ahora ya también viene nata. Nata. Y ya vienen los embutidos. Que lo que necesitamos de embutidos es jamón cocido y queso a lonchas, ¿vale? Y ahora ya vosotros lo podéis completar con algún ingrediente que vosotros queráis. Con el embutido que os guste más, por ejemplo. Tenemos salami, chopper. Podéis echarle lo que queráis que esté más bueno, ¿vale? Pero lo principal, esto lo tenéis que echar siempre. Vale, y comenzamos ya haciendo la empanada. Bueno, aquí tenemos ya, pues está bien, la masa de empanada. Y ahora, lo primero que necesitamos, le tenemos que echar el tomate bien así. A ver, que me tengo que agachar porque quiero un enana. Ahora ya ha crecido, tío. Un poco así. Así. Y ahora vamos a coger una cuchara, una cuchara. Y tenemos que apurarlo todo, así. Rellenarlo todo, para que esté más buena. Porque como se quieren trocitos. Vamos a echar más tomate. Bueno, ya que tenemos el tomate untado ya, lo que necesitamos es el jamón cocido, ¿vale? Lo vamos a echar así, que no quede ningún clarito, ¿vale? Porque si no después se quedan claritos sin... Bueno, y como no lo puedo grabar a cámara rápida porque estoy utilizando ya la cano. Pues lo voy a cortar y ya cuando esté lo grabo todo completo. Bueno, pues ya tengo esto así hecho, ¿vale? Así. Vale, una vez que tenemos ya hecho, lo que necesitamos es la nata. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que con el tomate. Echar así un poco, así, que no quede ningún clarito. Así, ¿vale? Bueno, a ver, voy a enseñarla. ¿Veis cómo queda? Y ahora, una vez que tenemos ya esto, lo que necesitamos es el queso. ¿Qué vamos a hacer? Es que es... ¿Cuándo lo hemos hecho? Es todo igual. Ahora el queso lo tenemos que poner igual que el jamón cocido. Bueno, eso es mejor porque como es cuadradito, es mejor que el jamón cocido. Vale, ahora lo grabo otra vez. Bueno, ya no queda más queso, ya lo hemos puesto todo. Y no. Bueno, y una vez que ya tenemos el queso puesto, lo que necesitamos es el huevo. Vamos a batirlo. Bueno, y antes de los huevos le podéis echar cualquier ingrediente que os guste. Como el chorizo, el chopper, lo que tiene ahora. Una vez que hemos roto los huevos, los batimos, ¿vale? Así. Bueno, y una vez batido el huevo, apartamos el plato por aquí, nos traemos la empanada. Bueno, chicos, me acabo de dar cuenta que en mitad del vídeo por la cara me cambié a ese helado. Y yo estoy haciéndolo todo un rato aquí, así que me cambio ahora, no pasa nada. Ahora lo que tenemos que hacer es, como el tomate y el queso, echar el huevo. Así. Y con la cuchara, lo mismo que antes. Y bueno, una vez ya terminado, lo único que nos falta es echarlo al horno. Esto le tenéis que pedir ayuda a un adulto porque los niños solos podréis quemarlo. Y esto no lo voy a hacer sola. No lo voy a lavar metiendo adorno porque me va a ayudar a mi madre. Y bueno, ya os vamos a enseñar cómo nos ha quedado nuestra empanada hecha, ¿vale? Si vosotros estaríais aquí y la olerais, huele genial. O chuparíais los dedos. Bueno, miren qué, qué buena pinta tiene nuestra empanada. Y ahora, si la probarais, os chuparíais los dedos. Bueno, mi guindy. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Hoy no puedo dar los saludos. Tengo unos cuantos de saludos, pero hoy no los puedo dar. Ya los doy en el próximo vídeo porque es que eso huele súper bien. Porque es que tengo que acometer que me huele. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues como ven, este vídeo va a ser muy chulo. Porque va a ser una receta de cocina. Miren el de lanzar. Madre mía, yo creo que eres loco. Súper, hiper, mega. Yo lo recedí. Vale, es que ahora esto no sé cómo va. No, bueno. Por, perdón. Porque vamos a hacer una receta de cocina. Miren el... Olvete. Bueno. Lo que vamos a hacer es... Empanarte. Súper, hiper, mega, chulísimo y riquísimo. Creo que he dicho eso, no, no sé, pero... Riqui, riquitísima. No sé para qué es esto. Es una comida súper, súper, hueca. Por eso yo era muy chico que te hubiera echado todo, ¿no? Claro. Voy a echar otro, venga. He dicho echar algo, no sé, sin mirar el vídeo y así. O sea, ya. Esto lo tenés que... Esto lo tenés que pedir, pedir. ¡Argh! Para aplazar el saco. Lo voy a empanar. Que no se me echa, por cierto. Le damos con la cámara. Ha enterado un chico. No se me echa. Pues... No se me echa. Que no, que no, que no. Que lo has dicho, mamá. Hay que tener que decir... Hola, mi guindis. El vídeo de hoy va a estar muy, muy... No se me echa. No sé lo que hay entretenido. Pero que no me ha dicho… Que yo no me voy a hacer enterada. Pero hay que poner a la cámara. ¡Si, mamá! ¡Suscríbete!